Profecía, profecía No quiero verte más, me voy muy lejos Sin tu amor, olvídame, será mejor así Oh sí, yo sé que tú también lo has deseado No hay solución, dígamos los adiós La vida tiene cosas caprichosas Que nunca se podrá profetizar Tus ojos se cansaron de mirar Te alejo sin rencor Tu corazón sin abrigo Vendrá a buscar mi calor Tus labios sucios y fríos Preguntarán dónde estoy Y oirás el eco de esta melodía Que cada noche se repetirá Y pensarás que ha sido fantasía La realidad de hoy Tu corazón sin abrigo Vendrá a buscar mi calor Tus labios sucios y fríos Preguntarán dónde está Y oirás el eco de esta melodía Que cada noche se repetirá Y pensarás que ha sido fantasía La realidad de hoy 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 La realidad de hoy